El 30 de junio de 1908, una onda expansiva de origen desconocido derribaba a muchos de los habitantes de una inhóspita zona siberiana. A unos 60 kilómetros de distancia, se vio al cielo adaptar un tono azulado blanco intensísimo mientras el suelo temblaba y las vibraciones daban la vuelta al mundo. Más de un siglo después, los científicos siguen buscando una respuesta que les permita explicar lo que sucedió. Algo fuera de lo normal ocurrió ese día, sobre las 7 y 17 minutos de la mañana hora local. Aproximadamente a unos 8 kilómetros sobre la vertical del río Podkamenaya-Tunguska, se producía una gran explosión, parecida al estallido de una bomba atómica, y sus efectos se hacían sentir a lo largo de unos 2.150 kilómetros cuadrados de taiga. El resultado, 80 millones de árboles derribados y una cantidad indeterminada de animales muertos. El epicentro, deshabitado y alejado de cualquier ruta habitual, conservaría durante casi dos décadas el misterio. Nadie con preparación científica se acercó a él durante todo ese tiempo. Solo se conservaron las declaraciones de los testigos, muchos de los cuales afirmaron haber visto evolucionar una bola de fuego por el cielo, surcándolo en dirección sureste-noroeste y dejando tras de sí una columna de humo gigantesca. Finalmente, la explosión, que se dejó ir incluso a 1.500 kilómetros de distancia, creó un resplandor que rivalizaba con la luz del sol. La región próxima, habitada por nómadas e bencos, tembló de vida a una onda sísmica de una magnitud equivalente a 5.0 la escala de Richter, detectada por sismógrafos de varios puntos de Asia e incluso Europa. La onda de choque o depresión, que había tirado al suelo a muchos de los indígenas y roto ventanas, fue registrada posteriormente en barómetros localizados tan lejos como en Washington, unas ocho horas después del estallido, delatando una velocidad de expansión de 300 kilómetros por hora. Observatorios americanos detectaron una reducción de la transparencia atmosférica durante los meses posteriores al incidente. El resplandor en el cielo permitió leer de noche durante varias semanas en las zonas próximas al suceso. La excepcionalidad de lo ocurrido y las ganas de estudiarlo contrastaron sin embargo con la situación remota del área afectada. Simplemente, a principios del siglo pasado no existían los medios apropiados para llegar a ella con el equipo necesario. La curiosidad pública tuvo que conformarse con artículos de prensa, en ocasiones sensacionalistas y redactados por periodistas que sólo habían tenido acceso a los testigos. Por otro lado, Siberia estaba tan lejos de la civilización que nada de lo que procediera de ella podía tomarse muy en serio. Los relatos de un bosque destruido parecían fábulas sin sentido, inventadas por nómadas sin cultos y supersticiosos. La guerra civil dificultó aún más cualquier iniciativa encaminada a esclarecer el misterio. Tendría que finalizar esta para que las cosas cambiaran un poco. A partir de 1921, los científicos empezaron a encontrar sentido en los datos disponibles y propusieron organizar una expedición. La Academia de las Ciencias Soviéticas se encargó a Leonik Kulik, un experto en minerales, la visita del emplazamiento. Si un meteorito ferroso de gran tamaño había caído en Tunguska, el hierro contenido en él podría ser de utilidad para la industria soviética. El viaje se efectuó en 1927 y se desarrolló en la mejor tradición de las exploraciones pioneras. Fueron necesarios varios días para llegar al punto de destino y los expedicionarios experimentaron todo tipo de penalidades debido a la dificultad del terreno, agreste y helado. Cuando llegaron se dieron cuenta de que las historias de los pobladores de la región no habían sido tan inexactas. Encontraron un bosque devastado, con millones de árboles derivados y otros mostrando síntomas de haber sufrido una onda térmica que los había quemado. El desastre abarcaba un diámetro de al menos 60 a 80 kilómetros. Dentro de ese círculo los troncos habían sido arrancados por una fuerza irresistible y todos parecían dispuestos de forma radial, como si señalaran un punto central. Pero había una extraña excepción. Algunos, cercanos al centro, permanecían de pie, aunque estaban gravemente chamuscados y habían perdido sus ramas. Dirigiéndose hacia ese punto, Cooley, que esperaba encontrar un enorme cráter formado por el objeto que cayó del cielo, descubrió sorprendido sólo una depresión de tipo pantanoso, de unos 8 a 10 kilómetros, más o menos llana y con presencia de turba y pequeñas charcas. ¿Podrían los casi 20 años transcurridos haber borrado las huellas del cráter? Sí se encontraron en el perímetro agujeros de 5 a 30 metros de diámetro, como si hubieran sido producidos por meteoritos de pequeño tamaño, quizá los restos de otro mayor. Su excavación, no obstante, no permitió hallar objeto alguno. Cooley volvió pertrechado con fotografías y buena cantidad de datos, y procedió a su estudio. La ausencia de cráter se convirtió de inmediato en la principal incógnita relacionada con el fenómeno. Una valoración de la destrucción observada permitió obtener una cifra en cuanto a la energía necesaria para producirla, entre 2 y 20 megatones. Relacionando la velocidad de llegada de 12 kilómetros por segundo, típica de un meteorito, con la masa necesaria para desarrollar tal cantidad de energía, los científicos concluyeron que el objeto cósmico debería haber pesado entre 100.000 y 1.000.000 de toneladas. Ahora bien, el tamaño parecía lo bastante grande como para garantizar su supervivencia a través de la atmósfera y por tanto producir un cráter. Su ausencia, pues, era desconcertante. La explicación propuesta fue que el cuerpo explotó a entre 8 y 10 kilómetros de altura y que fueron las ondas expansiva y térmica las responsables de los efectos en tierra. Los árboles situados justo debajo de la explosión resultaron quemados pero permanecieron en pie, mientras que los más alejados recibieron la onda expansiva de forma lateral y fueron derribados. ¿Qué tipo de objeto puede a un tiempo provocar tal destrucción y no alcanzar el suelo? La respuesta, sin demostrar, la dieron I. Estapovich y F. J. Whipple en la siguiente década. En vez de un meteorito rocoso o metálico, el responsable de Tunguska habría sido un fragmento de cometa, formado principalmente por hielo de agua, que al calentarse durante el descenso atmosférico acabó desintegrándose por completo en una explosión. El hielo se habría disipado en forma de vapor de agua en la atmósfera y sólo los efectos térmicos y la onda de choque habrían alcanzado el suelo. En 1978, Lugor-Cresac apostó por la teoría del cometa, afirmando que podría tratarse de un fragmento del llamado Enke. Las sucesivas expediciones realizadas en tiempos más modernos, empleando técnicas de exploración más sofisticadas y sensibles, han permitido, sin embargo, analizar pequeñas esferas metálicas halladas en los años 50 y 60 en el área afectada. De tamaño inferior al milímetro, no habían sido analizadas correctamente hasta entonces. En su composición se encontraron rastros de iridio, cobalto y níquel, todos apuntantes en meteoritos. Por tanto, lo más probable es que el cuerpo que cayó sobre Tunguska fuera un meteorito rocoso de unos 100 metros de diámetro o incluso más pequeño.